Bienvenidos a este segmento del cual este día es bien peculiar, es el último domingo prácticamente del año para nosotros en el que este segmento agradecemos a cada uno de los emprendimientos profesionales, negocios de éxito, empresas que han apoyado este proyecto, que desde luego también nosotros, nuestros sinceros agradecimientos porque de una u otra manera aprendemos, hacemos alianzas, conocemos cuáles son las expectativas, sus proyecciones a corto, mediano, largo plazo cada una de esas entrevistas ha llenado a otros emprendedores de conocimientos para que puedan en algún momento determinado tener la mejor experiencia a través o contada más bien a través de aquellos que tienen algún algún tipo de experiencia, algún tipo de conocimiento así es que este video está dedicado para todos aquellos que a lo largo de todo este tiempo han acompañado este proyecto, este segmento y desde luego esperamos este próximo año incluir a muchísimos más, inclusive a los que han innovado, los que tienen nuevos productos, nuevos servicios es para nosotros muy importante tenerlos en cuenta para que de esta manera conozcamos cuál es su crecimiento recordemos que esto es un ciclo constante de cambios y de reingeniería cada uno de estos emprendimientos nuestros más sinceros agradecimientos y para aquellos que están próximos a complementar y agregar en este segmento también todo su conocimiento, su experiencia a nivel también profesional agradecemos también a cada uno de los profesionales que se han sumado a este proyecto y que hemos aprendido pues de muchísimas nuevas y formas también en estilos de vida, en salud también aquellos que desde una u otra manera a través de su perspectiva profesional nos han enseñado el valor importante pues que tiene continuar lo que hace este momento es este proyecto y también de una u otra manera aquellos que están iniciando con una nueva idea de negocio, de innovación bienvenidos a este segmento porque todos aquí somos muy importantes así es que si nos encuentran en algún momento determinado PH está ahí también para ustedes para que colaboremos juntos, hagamos alianzas y por qué no decirlo, bienvenidos nuevamente y éxitos para este año así es que gracias a cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!